¿Qué es tan hervida, Changi? ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! Colócate, auriculares, manito. ¿Mis subs juegan Mobile Legends por diversión o competitivamente? Es simplemente una pregunta, ¿eh? Porque para ambos hay regalos. ¿Te gustaría tener skin de ese héroe que tantas horas le dedicaste? ¿O simplemente hay una skin que te vuelve loco pero no sabes cómo conseguirla? Todas las semanas haré sorteos por un valor de 2.000 diamantes en skin. Serán 4 sorteos al mes. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3, el último, colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto, multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NimoTV. El link se encuentra en la descripción. Y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cuál va? Viene un nuevo video de Moa y les envió un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo, una nueva edición. Y en el día de hoy, gente, tenemos un nuevo video más en el canal. El segundo video de Toblovales. Grabé miles de videos de Toblovales, quiero aclararlo desde ya. Grabé un video de Toblovales de Leomor. Grabé un video de Tobloval de Luoshi. Todos salieron insanos, todos salieron geniales. Los subiría a todos, o sea, subiría 5 videos el día de hoy. Pero no, no puedo. ¿Por qué? Porque no me da el tiempo. Y segundo, porque este es el mejor. O sea, este gameplay que van a ver a continuación. Hizo que borre un 21-1-15 de un Leomor Toploval. O sea, imagínense lo bueno que es este gameplay para que haya borrado ese gameplay. Así que nada, gente. No los podía acoplar en estos dos porque el gameplay del Leomor duraba como 25 minutos. Pero bueno, la cuestión es que este gameplay es insano. Este men no es conocido. O sea, no tiene renombre como Duffenschmirtz. Y quiero decirles que, la verdad, no esperaba mucho. O sea, lo grabé porque dije, meh, vamos a ver que también juega. Pero me quedé boquiabierto. Hay de todo en la partida. Hay de todo, ¿ok? ¿Qué más decirles? Al final del video, como saben, siempre, la build, emblemas y hechizo. Casi, casi que me olvido. Bueno, temporada actual. Gusion, 383 partidas. Ranking de victorias, 88,5%. La mitad de las partidas casi MVP. Un poquito menos, el 40%. Bueno, legendario, savage, etc. Bien, ahora sí, arranquemos. Vamos a ver que también lo hace el mejor Gusion del mundo. Quiero aclarar algo. Este Gusion no lo conozco para nada. O sea, no tengo la más mínima referencia de cómo juega. Así que esta va a ser mi primera impresión 100% oficial. Bueno, primera baja. Estaba tomando un poco de agua porque creo que mi garganta me está siendo asediada. Bueno, minuto 2.11. Ojo, 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 ojo que este men no digo que no sea gente buena en Turquía. Digo que no me gusta en general. Ok, metió daño ahorita. Metió ulti por ahí. Bueno, termina cayendo Bruno. Se hacía una asistencia de regalo el señor Gusion. Algunos dicen, peraí, pero streame a Dufenshmirt. Dufenshmirt juega bien, brother. Si van a la historial de Dufenshmirt, juega una rank y 27 partidas del modo este, ¿cómo se llama? El modo Magic Chess. O sea, Eise y Schwan. Schwan también. La fan y legendaria está puto viciado con el Magic Chess. O sea, no lo sueltan más. A ver ahí, a ver ahí, a ver el daño. No pudo conectar porque le quitaron justo el esbirro. Pero igual metió, metió, metió. ¿Quién se lo llevó? Ay, 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 brother. Bueno, así que tenía el puri, ¿eh? Si no, era GG, bro. La fan y qué bien juega, ¿eh? Bueno, GG. Se va a correr la changue. Uy, el Bruno. Uy, el Bruno, brother. Me gusta, me gusta cómo juega el Gusion, ¿eh? No, 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 no se los voy a negar. Me gusta, me gusta. O sea, se siente fresco. Yo por lo menos se lo siento fresco a la forma que tiene que jugar. Buena, Lelita. Cuidado, cuidado, Gusion, que no tienes el puri. Ay, ay, brother. ¿Qué es tan herfea, Changi? Uy, no, uy, no, uy, no, brother. Por Dios, por Dios, hermano. Man, qué... Qué épico. No me lo esperaba, no me lo esperaba, eh, se los juro. No me lo esperaba. Ay, qué buen combo, hermano. Ay, qué... Qué buen combo, gente. O sea, no estoy hablando solamente del Gusion. El Gusion lo hizo 10 de 10 en eso. Pero qué buen combo que metieron, ¿eh? En el equipo en general. Qué buen combo, man. Es, es, es... Fue orgásmico a la vista. A ver cómo se le bajaba toda la vida por igual. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias. No, de nada, brother. Me encanta lagar a mí. Soy un lagador nato. No, 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 es que el Shouhead... Uf, el Shouhead estaba... Yo iba a decir, el Shouhead no muere. Bueno, a tomar por culo él no muere, ¿eh? A tomar... Gente, no puedo creerlo. Hubo ratitas ofrendidas porque critiqué el Free Fire. Que ni siquiera lo critiqué, ¿eh? Dije, a tomar por culo me voy al Free Fire. En un comentario de un video y me pone uno... ¿Por qué insultas al Free Fire? Brother, es que no estoy insultando al Free Fire. Estoy diciendo que voy a otro rol de juego en forma de broma. Es que 0-2 DQ, brother. Uf, uf. Lenny Session, brother. No, man. Le sigue el licasor Stun de Lolita, ¿eh? Si no, GG. Man, la combinación de Atlas. O sea, una combinación de Atlas con un Grok que meta daño. Con una Fanny que pase la barredora. Y con una... Con una señorita Silvana. Uy, el daño. El daño, brother. Estás, estás, F. Estás, F. Y está... Lolita, brother. Es que le arrebató tres barras de vida. Mira, le tira el emoji. Le tira el emoji encima. Le tira el emoji, man. Con una Silvana que no haga que nadie se escape, brother. Es GG. Bueno, se lo termina sacando de pura suerte. Cuidado, 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 brother. Igual tiene la puri. Ahí se va. Ahí se va, perro. Ahí se va. Es que... Uy, lo agarró. Lo agarró. Lo agarró. Cuidado, cuidado, brother. Ay, brother. Ahí estás, F. Estás, F. Estás, Físimo. Efísimo. Efísimo estás, hermano. ¿Qué guión fresco, eh? O sea, no... No sé si es el nivel de... De Duffen Schmeer. Porque hace mil años que no lo veo. Y claramente el men habrá perdido un poco de nivel. Como cualquier persona cuando deja de jugar con un héroe. I know, man. No mames. ¿Se mandó una play? ¿Se mandó una play de entrada y salida? O sea, si bien no logró matar a ninguno. No pasa que también había cinco mil objetivos ahí a quien darle. Igual se mandó una play bastante insana, eh. Lolita, estás, F, brother. Ay, mira si lo conectaba, brother. Se merece, se merece, se merece. Se la merece, se la merece, brother. Se la merece. Es que se la merecía. Se merecía la doble, brother. 609. Están compitiendo. A ver quién saca la MVP. Fanny, 802. Wushion 609. ¿Cuánta participación? Wushion está con 15 de participación. Y Fanny está con 10, ¿no? Sí, exactamente. O sea, a ver. Hay más participación de parte de Wushion, eh. Yo no quiero decir nada, pero a ver. A ver, a ver, a ver. Oh. Ah, brother, matenlo. Ahí está. Me cago en la madre. Fíjense lo fresco que es el Wushion que espera, espera, espera. Eso me encanta, eh. El 90% de los Wushions que conozco se te tiran como si no hubiera mañana. Ay, ay, ay. Ay, 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 brother. Ay, 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 brother. ¿A dónde te metiste, hermano? Ay, 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 ese creo que es Malca, eh. No me jodan. Ese creo que es Malca, man. Es Malca turco. Turco, turco, turco Malkovich. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pfff. Deletea a tres manitos. Ay, qué partida tan fresca, eh. Me gusta. Por favor, por favor, que el equipo enemigo no se rinda. Es lo único que pido. Por favor, sí, sí, quiero que ganen entero. Quiero que ganen entero. Entera la partida, por favor. ¿Sacaron Lord? Sacaron Lord, ¿no? ¿Fue Lord? No, no, fue Tortuga. Uh, uh, uh. ¿Qué me importa si fue Lord o Tortuga? Malca, man. Reventado, reventado. Reventado y a casa. Reventado y a casa el tanque. ¿Triple? Ay, no. Era la triple, brother. Triple kill, ahora sí. La maniac, la maniac. Tirame una maniac, brother. Tirame una maniac, brother. Tirame una maniac, brother. Tirame una maniac, brother. No, no te mueres. No te mueres. No. No, brother. No, man. Ahí el showhead tendría que haberlo tirado para atrás. A ver que no hay ningún showhead. Qué estúpido. ¿Qué estoy diciendo? Está del star. O sea, sí hay un showhead, pero está del otro lado. Bueno, F y Silvana. Ay, Fanny, se hace el festín. Ay, Fanny. Ay, Fanny. Bueno, no hay festín, gente. Oh, sí. Hay festín, gente. El Bruno ya no sabía para dónde correr, brother. Afirmativo. Afirmativo. Nice. Es que el equipo enemigo, el equipo enemigo debe estar diciendo, pero qué mierda es este frenesí, brother. Igualmente, por más que se haya muerto este gushion, o sea, se murió por buscar kill. O sea, no se murió por que no le salió una play. Y el tipo hizo la kill y todo eso. Lástima que el tiempo no le dio, pero bueno. O sea, en realidad creo que la hubiera podido lograr si usaban la ulti antes, pero bueno. Brother, yo me iría por la skill, eh. Mirá que el MVP, brother, este MVP es tuyo, hermano. Que la Fanny no te quite el MVP. No, Atlas, brother. Esa incesión, malísima. Ay, ay, no, no, no. Yo no me meto, yo no me meto. No te metas, no te metas, no te metas, no te metas, no te metas. Es que, es que no quiero que muera, gente. Se los juro. ¡No! Mirá cómo lo maté con el... Pero ¿cuánto daño tiene esa porquería? Si no tiene nada de daño, brother. No me jodas. ¡No! ¡No! What the fuck? What the fuck, man. Insano, brother. La Maniac esa al final... Gente, la Maniac esa al final valió la partida, eh. Gente, tremendo Gushon, eh. Tremendo Gushon, eh. ¿Estos saben a qué me hace acordar? A la primera vez que castía a Duffen Schmirtz. Que ustedes me decían... Tremendo... Tremendo Gushon, tremendo Gushon. Después, al poco tiempo, se largó su canal Duffen Schmirtz. Y todo el mundo lo empezó a seguir. ¿Será el próximo Gushon, eh? ¿Será el próximo Gushon turco? ¿El Duffen Schmirtz turco? No sé cómo se diría en turco, pero bueno, no importa. Cuestión que el daño hizo el máximo daño. Y sí, obviamente hizo el máximo daño de los enemigos. ¿Cómo no? Con 16 más 11, un total de 27 de 33 participaciones. O sea, solamente nos estuvo presentes en 6 kills de la partida. Fanny estuvo en 21 de 33. O sea, increíble la participación, eh. Luego tenemos una Silvana que, bueno, prácticamente no estuvo en la partida. Un... Bueno, un Atlas que sí hizo buenas iniciaciones. Que gracias a esas iniciaciones le sirvió mucho en el early y midi game a Gushon. Luego tenemos un Grog, que bueno, también hizo lo suyo, con 18. Pero claramente acá los dos que se llevaron la posta son los dos asesinos, eh. Una pasada, una pasada, brother. Y más aún teniendo en cuenta, gente, que el Gushon actual está nerfeado comparado con los de los parches anteriores. O sea, esto es doblemente valorable. O sea, no es el Gushon que utilizaba Duffen Schmirt, por ejemplo. Ok, bueno, bueno. Analicemos lo que sería la build y los emblemas que utiliza. Lleva 7 emblemas de mago. En el cual tiene primera línea de agilidad 3 de 3. Segunda línea de observación 3 de 3. Y la última línea, tienda misteriosa. En cuanto a la build, tiene fragmento estelar. Obviamente al nivel máximo. El ítem de jungla de magos nivel 3 sería. Botas arcanas. Luego desastre cegador. Luego lleva varita genio mágico, que es el antepenúltimo ítem. El penúltimo ítem, el verde se que ven ahí, cristal sagrado. Y por último, la espada divina, que le da penetración mágica. En cuanto a la hechizos, lleva purificación. Qué bien que le sirvieron, eh. Muy, muy bien utilizada. Y no solamente muy bien utilizada. Muy útil la purificación que llevaba dentro de la partida. Porque lo usó en momentos claves en los que debía sí o sí huir bien. Así que nada, gente. La verdad, es súper, súper, súper buen gameplay. Fue corto, obviamente. Pero si puedo streamearlo en otra vez que juegue con este héroe. Lo voy a traer, se los prometo. En cuanto a lo que sería su historial. Si lo ven, van a ver que no juega siempre con Gushion. O sea, literalmente en todo su historial de 15 partidas. Hay dos partidas nomás con Gushion. Esta y la última. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen el like, eh. Así que bien, gente. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su recolíneo. Venoso, venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Gracias sin más. Me fui por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Ténganse en la fucking video. Lo que prey. Juega tres. Una partida. Es a rach. Es Toto. Toto.